¿Estás con la duda de cuáles son los documentos más importantes a la hora de postular a una beca y tampoco sabes cómo prepararlos? Entonces, este video es para ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Llerena y para quien no me conoce, yo ya pasé por universidades en Ecuador, Brasil, España y Estados Unidos. Así como ya tuve la oportunidad de postular y ganar algunos tipos de becas como las becas del DAD, OEA Brasil y algunas convocatorias abiertas. Y en el video de hoy vengo justamente a hablarles de cómo yo, Omar, preparé todos mis documentos para poder conseguir esas oportunidades académicas. Como siempre, antes de comenzar con el contenido de hoy, no olviden de suscribirse al canal y de activar las notificaciones, ya que esto ayudará mucho a que el canal siga creciendo. Y en caso de que te guste el video, también no olvides de darle me gusta. Ahora sí, vamos a comenzar. Básicamente, los documentos solicitados por cualquier oferente de beca se resumen en... Primero, documentos de la universidad, que en este caso son los diplomas y las notas. Segundo, ensayos. Estos ensayos pueden ser cartas de motivación o tal vez ensayos donde tengas que escribir los objetivos de la investigación que pretendes realizar con este posgrado. O finalmente, pueden ser ensayos en donde debes responder a algunas preguntas específicas. Y finalmente, tercero, las famosas cartas de recomendación. Ahora vamos a analizar cada uno de estos documentos. En lo que tiene que ver con documentos de la universidad, tenemos primeramente el diploma. Este documento es obligatorio y deberán tenerlo o por lo menos deberá estar en proceso para poder postular. Es decir, con un acta de grado, en algunas becas ya podrás postular. En lo que se refiere a las notas, esto no es más que el récord académico y este documento también ya debe estar listo. Aquí les dejo una recomendación importante. No se preocupen si sus notas no son de las mejores. Esa realidad ya no se puede cambiar. Concentren toda su energía a preparar adecuadamente los otros documentos. Muchos de ustedes se preocupan con las notas como si este fuese el único documento que el comité selector va a analizar. Lo máximo que podrán hacer con este documento es traducirlo, esto cuando sea necesario presentarlo en otro idioma. Así que por favor, vamos a olvidarnos de estas notas y a concentrarnos en los otros documentos que son igual de importantes que estas notas. En la segunda categoría de los documentos más importantes tenemos los ensayos. Un tipo de ensayos son las cartas de motivación. Es importante que entiendas que este documento, la carta de motivación, es tu única oportunidad para que el comité selector te conozca. En otras palabras, aquí es donde yo paso quién es el Omar más allá de una nota de la universidad. Así que por favor, hazlo de manera responsable. En algunos casos, este documento es el documento más importante. Básicamente lo que yo hago en estas cartas de motivación es describir quién es el Omar en pasado, presente y futuro. Y para ello respondo a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que hice como estudiante en la universidad? ¿Qué es lo que actualmente estoy haciendo como profesional? Y finalmente respondo a la pregunta ¿A dónde quiero llegar? Es decir, menciono mis planes de carrera. Otro tipo de ensayo son los ensayos con los objetivos de la investigación que pretendes realizar con tu posgrado. Desde mi punto de vista, estos ensayos son un poco más complejos de realizar y para poder escribirlo de manera correcta, deberás tener claro algunas cosas importantes. Como por ejemplo, deberás tener claro toda la información sobre el programa que quieres estudiar. Es decir, todos los detalles del programa, como por ejemplo, las materias que irás a estudiar. Otra de las cosas que deben estar claras para redactar este ensayo son las actividades del grupo de investigación al que pretendes pertenecer. Y esto debido a que al final, con estas dos ideas claras, deberás describir cómo el grupo y el programa al que estás seleccionando te ayudarán a conseguir tus objetivos profesionales y qué es lo que tú aportarás a ese grupo y a ese posgrado. En este tipo de ensayos, por favor, te recomiendo que coloques bastantes detalles ya que eso hará la diferencia. Generalmente, los mismos oferentes de las becas ya te colocan un número mínimo y máximo de páginas para estos ensayos. Así que, por favor, escribe ese número mínimo y máximo que ellos te estén solicitando. Finalmente, el tercer tipo de ensayo es el ensayo en el cual tú debes dar una respuesta a algunas preguntas específicas. En este tipo de ensayo, mi recomendación es responde exactamente a lo que te están preguntando. Muchos de ustedes comienzan a hablar de sus perfiles sin que les hayan preguntado eso de ahí. Entonces, por favor, en este ensayo, lo único que debes hacer es básicamente responder a la pregunta que te están levantando. Después de que hayas respondido a esta pregunta, ahí sí, en caso de que desees, puedes adornar un poco el ensayo con alguna información de tu perfil. Si quieres saber un poco más sobre algunas de las recomendaciones que yo doy para hacer una carta de motivación, te recomiendo que mires el video que te dejo en este enlace de aquí. Y bueno, finalmente, hemos llegado al tercer tipo de documento importante, que en este caso son las cartas de recomendación. La carta de recomendación es un documento que también habla de ti, solo que en este caso desde los ojos de otra persona, que generalmente es tu ex profesor universitario. Por lo tanto, las consideraciones que debes tener claras aquí son las siguientes. Busca un profesor que te conozca bien para que te dé esta carta de recomendación. Cualquier otro profesor que no te conozca bien no es un buen candidato para emitirla. Obligatoriamente, este profesor al cual le vas a pedir la carta de recomendación debe conocer todos los detalles del programa de posgrado al que tú quieres postular. Esto ayudará sin duda alguna a describir todas tus cualidades conforme el programa al que estás queriendo aplicar. Es decir, en otras palabras, la carta deberá describir por qué tú eres un candidato adecuado para el programa que estás postulando. No simplemente hablar que tú tienes cualidades excelentes para ser un adjudicatario de esa beca. Y finalmente, el tercer punto es que la carta de recomendación no puede ser una carta genérica. Es decir, este documento realmente debe describir quién eres tú y por qué este profesor te está recomendando como un potencial candidato. Desde mi punto de vista, este documento es sumamente importante y muchos de los candidatos no lo preparan de la manera adecuada, quedándose así al final del proceso con las manos vacías. Para ver más consejos sobre cómo yo, Omar, pido a mis profesores que preparen mi carta de recomendación, les dejo aquí este enlace también en donde hablo bastante sobre este tipo de documentos. Chicas y chicos, estamos llegando al final de este video. Como pueden ver, las notas no es el único documento importante a la hora de postular a una beca. Y es por ello que yo les recomiendo que se dediquen a preparar de la mejor manera los otros documentos, que en este caso serán los ensayos y las cartas de recomendación. Recuerda siempre esto de aquí. Excelentes notas más pésimos ensayos y pésimas cartas de motivación no generan becas. Por otro lado, notas normales más excelentes ensayos y excelentes cartas de recomendación sí generan becas. Hemos llegado al final de este video. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.